¡Suscríbete al canal! ¡Es un gran programa, sí! Pero tengo que ir al baño porque necesito empolvarme la nariz. Po, ten más cuidado, por favor. Casi te descubre. Dime, ¿quién llamó a la Zeta Oficina? Una gata muy refinada. Y su novio, un tal gato con botas, creo. Tiene problemas. Po, no me digas que no te acuerdas del gato con botas. Ah, recuerdo un cerdo con pantalones, una cabra con sombrero, un ratón en calzoncillos, lo normal, pero ¿un gato? No lo sé. Bien, Po. Te haré un resumen del cuento. Un molinero muere y deja la herencia a sus tres hijos. Al mayor un molino, al mediano un burro y al más pequeño solo un gato. Pero un gato tan listo que convierte a su dueño en todo un martes. Y consigue para él nada menos que el extraordinario castillo de un ogro, que era capaz de transformarse en cualquier tipo de animal. ¡Bravo, maestro ogro! Pero seguro que no sabes transformarte en un diminuto ratón. ¡Alto! ¿Qué tipo de ogro era? ¿Un ogro común, narigudo o con rabo de cerdo? Yo qué sé. ¿Qué importa eso? Sandra, soy alérgico a los ogros con rabo de cerdo. Solo pensar en ellos me da un... ¿Estás bien, Sandra? Sí. Solo es un... Rápido, Fo. ¡Al túnel del caos! ¡Di las palabras mágicas! ¡Zoa! ¡Len! Sandra Okiaperti, detective de cuentos. Él es mi ayudante Fo. ¿Qué ha sucedido? Detective, la boda del marqués de Carabaz y mi ama, la princesa, debe celebrarse mañana mismo. Pero hace dos semanas que no tenemos noticias del marqués ni de mi imprometido, el gato con botas. La princesa y yo estamos muy preocupadas. Comprendo. Los traeremos. Mi ayudante y yo los encontraremos y volveremos con ellos. No lo dudes. Por todos los elfos, ¿alguien puede darme una mano, una pata o lo que sea? La princesa y el marqués ya se casaron. Luego, este y su gato ya viven en el castillo del ogro. Hagámosles una visita, Fo. ¿Qué? Sandra, Sandra, me niego a ir a un castillo donde vive un ogro. De los castillos de los ogros, mientras más lejos, mucho mejor. Fo, no hay tal ogro. Se lo comió el gato con botas. ¿Acaso no lo recuerdas? ¡Maldito gato! ¡Maldito marqués! ¡Juro que los devoraré a los dos, aunque sea lo último que haga! ¡Sandra! ¡Eso, eso es un ogro! ¡Y está, está vivo y furioso! ¡Estraño! Fo, el marqués y su gato están a punto de ser devorados. ¡Tenemos que rescatarlos! ¡Entraremos por las cloacas! ¡Guay! Entrar al castillo de un ogro por las nauseabundas cloacas. No se me ocurra una diversión mejor, Sandra. ¡Un momento, Sandra! ¡Aquí huele a... ¡Maldito gato! ¡Maldito marqués! ¡Los escuché! ¡Salgan de una vez! ¡Yo no soy tan estúpido como mi hermano! ¡Están en la cocina! ¡Qué bien! ¡El ogro tiene un hermano y de la peor especie! ¡Ach! ¡Fo, no toques nada! ¡No hagas ningún movimiento brusco! ¡No respires y por lo que más quieras, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese hermano ogro es un tipo muy listo! ¡Sabe que tarde o temprano el gato y su amo necesitarán comida y vendrán a la cocina! ¡Eh! ¡Pelos de gato! ¡Sigámoslos y encontraremos al marqués y a su gato con botas! ¡El rastro va hacia la chimenea! ¡Otra vez! ¡Maldito gato bromista! Puede que te rieras del estúpido de mi hermano, pero de mí jamás. ¿Dónde diablos te escondes? ¡Uy! ¡Oh, mi piano! ¡Mi muy querido y viejo piano! ¡Oh! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Ah! ¿Y ahora? ¿En qué animalito se va a transformar mi pequeñín? ¡Oh! ¡Ah! ¡En un ratoncito! ¿No es adorable? ¡Qué simpático! ¡Ah! ¡Ya basta, Julius! ¡Deja de hacer ese ruido! ¿Lo ves? ¡Hiciste llorar a tu hermanito! ¡Eres un inútil! ¡Jamás aprenderás algo grande! ¡Jamás serás capaz de transformarte en nada decente! ¡Vaya, vaya! ¡Mira para qué te sirvió tu gran habilidad! ¿Para que te coma un gato? ¡Ahora! ¡Yo me comería ese gato! ¿Quién es el inútil ahora, eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Hermanito, ¿quieres ver lo que aprendí a hacer? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué te parece esto? ¡Aaah! ¿Y esto? ¿Eh? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El gato con botas! ¡Oh! ¡Prepárate! ¡Saldremos por la chimenea! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡No debo hacer esto dentro de casa! ¡No! ¡Basta! 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 ¿Qué demonios? Les doy a ustedes mi cordial bienvenida. Venía de la cocina y escuché todo el ruido. Señor gato con botas, somos detectives de cuentos. Nos envía su prometida. Ella y la princesa están muy preocupadas. La boda es... Mañana, lo sé, pero cada vez que hemos intentado salir de aquí, el ogro ha estado a punto de atraparnos. Comprendo. ¿Dónde está el marqués? Por favor, síganme. Se los ruego. Por aquí. No mires para abajo, Sandra. Y ten mucho cuidado con lo que haces. Caminar por los tejados es todo un arte. Mantén los ojos bien abiertos, cortes. ¡Au! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Guau! Detective, esto es una pesadilla. Mi gato se comió al primer ogro convertido en ratón. Poco después, llegó su hermano que llevaba mucho tiempo fuera. Cuando se enteró de lo sucedido, cerró el castillo por completo y no ha dejado de perseguirnos. No llegaré vivo a mi boda. Pobre princesa. Detective, sea sincera. Dígame la verdad. ¿Cree que existe alguna posibilidad de salir de aquí? ¿Alguien sabe dónde hay más de estas sardinas? Gracias, Po. Me diste una buena idea. Señor gato, ¿podría activar las trampas de la cocina sin que lo atrape el ogro? Oh, por supuesto que sí, detective. Sí, cayeron. ¡Bien! Rápido, amigos, hay que huir de aquí. ¡Esto está muy tratado! Veamos. ¡Maldito gato! ¡Para de una vez! ¡Deja de moverte! ¿Me extrañaron mucho, amigos? ¡No! ¡Jamás lo permitiré! ¿Qué es eso? ¡Tiramos! ¡Corran! ¡Corran! ¡Sigan adelante! ¡Seguirá pasando! ¡Algelando! Ahora, vuelvan al castillo. ¡No! Yo no sé transformarme en ratón. Pero he aprendido cosas mejores. Ahora los comeré a los cuatro enteritos. A pesar de ser vegetariano. Hermanito, debes reconocerlo. Soy mucho más listo que tú. ¡Alto! ¿Qué? Señor ogro, ya que vamos a morir, solicito un último deseo. Quiero escucharle tocar el piano por última vez. No me digas. ¿Ese es tu último deseo? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Excelente! ¿No me mienten? ¡Chau! ¡Claro que no! Ni siquiera estornudé mientras tocabas. Señor ogro, eso de poder convertirse en nube de tormenta o en tornado es bastante espectacular. Pero lo realmente extraordinario es su música. Y es una pena que no la comparta con el resto del mundo. Bueno, yo solo pensé que eso era ruido. Señor ogro, le propongo hacer un trato. Si renuncia a la estupidez de comernos, yo me comprometo a que todo el mundo conozca su maravillosa música. ¿Qué me dice? Detective, ayudante, muchísimas gracias por su gran trabajo. En nombre de la princesa, en nombre del gato. ¡Ay, lo siento! ¿Cuándo nos vamos, amigos? Sandra, te estás perdiendo algo increíble. Hay un concursante rarísimo que toca el piano de maravillas. ¡Sí, señor! Un fuerte aplauso para el flamante ganador de... ¡Ha nacido una estrella! Y aquí tenemos a Sandra Okiaperti, la joven descubridora de este gran talento musical.